Curnes representaba un instrumento educativo y que no había revolución sin valores educativos. O sea, que el revolucionario que no se forma, que no adquiere una cultura, unos datos, no hay revolución. ¿Por qué? Porque el revolucionario se diferencia del capitalista, que el capitalista no necesita un nivel cultural ni ideológico para hacer crecer el capitalismo porque tiene los instrumentos materiales que hacen que el capitalismo exista. ¿Por qué Danilo se puede dar el gusto de reelegirse? Porque tiene el poder, tiene los cuartos. ¿Por qué Leónel aún todavía existe después de haber hundido este país? Porque Leónel quedó con un capital fruto de la corrupción y tiene poder. Entonces, los revolucionarios, su existencia depende de lo que tengan en el cargo, de los niveles de comprensión que tengan en el cargo. Y Balaguer sabía que Milton no tenía fábrica, no tenía poder, sino que tenía las ideas necesarias para que hoy se produjera la revolución y no se permitiera estos niveles de corrupción. Entonces, había que eliminar a Milton de Leónel porque era un foco de fortalecimiento de la idea revolucionaria que es lo que hace posible que exista la revolución. La revolución existe por unos niveles del pensamiento humano que si no se mantiene, se pierde. Por eso, cuando mi amigo Pedro Fernández dice que la izquierda olvidó, es que no hay izquierda, Pedro Fernández. La izquierda se caracteriza porque existe una conciencia. Lo que hay ahora, pequeños burgueses que andan buscando, ¿dónde de la diablo se la puedan buscar para que la burguesía lo premie o le pague? Y no jodan mucho en época ni de huelga ni de revolución. Por eso, la izquierda de aquí, como ha perdido su perspectiva de conciencia, porque Balaguer se encargó de matar a los izquierdistas con formación y con ideas que son los hombres peligrosos para cambiar esta sociedad. ¿Por qué yo digo que Danilo se va a reelegir? Porque en el Congreso no hay un congresista ni con ideas revolucionarias, ni con filosofía, ni con doctrina, ni con ideología. Por eso, esos congresistas, cuando le ofrezcan 40 o 50 millones, no hay elemento en su caco que les rechace, por valores que tengan o que no tienen, el por qué no coger 50 millones. Si ser en política es buscar la forma de cómo tú adquieres peso para tú seguir en el poder. Yo estuve viendo hoy a Juan Compré. Juan Compré todavía insistía esta tarde en una entrevista que salió hoy, sobre todo, que Juan Compré decía que no va a haber una reelección de Danilo porque no hay coro. Y yo le pregunto a Juan Compré, Juan Compré, si a ti te ofrecen 50 millones, lo dudo, Juan Compré, lo dudo que tú no lo cojas. A Juan Compré, que es mi amigo, que está aquí en San Francisco porque él es de Moca, que vino de Moca precisamente detrás de convertirse en un congresista. Por eso Juan Compré vino de Moca, porque aquí se le hacía más fácil. Y ha logrado tres periodos ya Juan Compré. Juan Compré es reeleccionista. Juan Compré insiste en reelegirse otra vez para diputado. Entonces, ¿de qué calidad moral me habla Juan Compré? ¿De qué vaina criticar a Danilo cuando él pretende una tercera reelección? Donde no le está dando espacio a nadie, sino que sea él. Entonces, Juan Compré terminará vendiéndose por 50 millones. Y es mi amigo, tomábamos tragos juntos antes de llegar al poder. Pero después que llegó al poder, no hay tiempo para tragos conmigo. Porque yo no le represento ninguna vaina que le beneficie. Así son. Así son. Esa es la desgracia de aquí. Que todos esos diputados de Leoneer son tan reeleccionistas como Danilo. Y si hoy se oponen a que Danilo no se reelija, es porque Danilo, si no lo contempla a ellos, si Danilo lo ofrece, a esos sinvergüenza, 40 millones, mala reelección otra vez, se van con Danilo. Porque ahí no hay de que yo soy de Leoneer, por seguidor de Leoneer. Es para que Leoneer le garantice las negociaciones, la reelección y los 40 millones. Por último, vamos a pasar cosas románticas, preciosas.